hola bienvenidos a otro vídeo nuevo saludos y bendiciones para todos los seguidores espero que tengan un día maravilloso lleno de bendiciones y que se encuentren más que bendecidos pues ahora vamos a hacerles un acai y unos mangos miren aquí yo tengo los compro en cosco son unas bolsitas que son parecen moles moles vienen congelados y de esta manera pues para ya hacerlo más práctico ya nomás lo pongo lo voy a poner aquí con la fruta esta es la bolsita miren para si ustedes gustan y desean hacerlo así esta es la bolsita miren yo la compro en cosco aquí les voy a mostrar mis ingredientes vamos a ocupar nuez coco y semillitas de calabaza que están bien tostaditas también vamos a ocupar blueberries fresas banana y para los mangos que vamos a hacer con chile aquí aquí ya los tenemos ya están lavados vamos a ocupar tajín y chamoy y limón pues aquí ya tenemos toda la fruta ya está bien lavadita ya están lavadas mis manos ya está todo muy limpiecito y pues con esta calor verán que se antoja pues desde luego todo lo que está en frío verdad pues yo en este caso voy a hacer este este acai o acai más bien acai yo le llamo acai vamos a comenzar miren pues voy a poner yo aquí mi bolsita esto está delicioso porque como está frío está congelado la verdad que queda bien delicioso para algo que que no está tan dulce que no no le queda tan empalagoso esto yo se los recomiendo para cuando tiene un antojito de una nieve que no quiere que tomar comer tanta azúcar miren aquí yo ya lo puse puse uno le voy a poner unas fresas al gusto unas blueberries le vamos a poner banana las bananitas ya están bien maduritas pero todavía están buenas yo todavía así me las como miren créanme que esto queda bien delicioso y usted misma lo puede preparar en la casa y algo que que sale bien práctico y económico miren y sabrosos bien sabroso aquí le voy a poner unas nueces así va quedando mi mi platito le vamos a poner unas semillitas que también le dan un sabor bien rico y le vamos a poner coco créanme que está delicioso bien delicioso que queda y pues hasta uno mismo en su casa lo puede uno preparar algo así que que ya este no le toca salir a uno en la tienda sino aquí mismo ya no más uno compra la fruta la mantiene uno lavadita y para estos días de calor pues ya es ya no más de prepararlo con la fruta ya limpia mira así que sí y si le pones unas gotitas de lechera no quedará más sabroso también también queda bien rico con lechera con la este se puede poner también un cacahuate de esta que le llaman pinabaro pero ya eso este ya es a criterio de la persona porque muchas veces hay personas que les hace alergia eso ya queda criterio de la persona yo por lo pronto la preparo así y me la disfruto con estos calores delicioso bueno ahora vamos a preparar el mango Efraín tiene ganas de unos mangos quiere un manguito así que tenga así como lo vendía el señor que vendía allá en méxico que traía su carrito él tiene ganas de un mango y bueno le dije bueno pues vamos a deleitarnos con estos aquí tengo yo fruta tengo los mangos vamos a deleitarnos ahorita mismo ahorita mismo ahí está a ver a ver bueno aquí vamos a preparar otro para mi hijo aquí ya tengo ya tengo partidos los azay vamos a ponerlos vamos a ponerle la fruta que son las fresas aquí quise prepararlo en este plato para que se pueda apreciar mejor la fruta ahí está vamos a ponerle blueberries como todo como la el azay va bien congeladito se disfruta y bien bien helado queda aquí le vamos a poner unos nueces nueces le vamos a poner banana yo en lo personal me gusta más así un azay que va preparado con frutas porque como ya lleva aquí el azay congelado este queda menos dulce y a mí me gusta disfrutarlo porque queda como masa natural bueno ya le pusimos las blueberries las nueces la banana vamos a ponerle unas semillitas semillitas de calabaza que también le dan un sabor vamos a ponerle el coco ahí está y vamos a ponerle a petición de Efraín vamos a ponerle de que Efra quiere leche en este le vamos a poner un poquito aquí esto ya es a gusto a petición del cliente verdad si aquí le voy a poner solo por un ladito se antoja se antoja si está congelado te digo la fruta a mí en lo personal me gusta mucho mezclar así la fruta en pancakes en ensalada con gelatinas en en este que se llama azay porque queda bien delicioso déjale pongo todas las semillitas de calabaza de una vez ahí está bueno pues así quedó mi plato de azay bien rico bien delicioso vamos a preparar ahora el mango estos mangos huelen tan bonito bien rico que huelen Efraín estos mangos de que es que ya están maduros y ahorita como nos los vamos a disfrutar habiendo fruta en la casa nosotros tenemos la manera de de disfrutar y prepararnos a nuestro antojo ya sea con chile ya sea sin con limón como uno más le le guste verdad Efraín a ti te gusta el mango con limón y chile limón y chile tajín pues ahorita lo vamos a preparar es que necesitamos comer de todo ahorita que podemos porque va a llegar el día que nomás vamos a lamber los labios que se nos va a antojar y no vamos a poder disfrutar la mera verdad llega el momento en que vamos a entrar una edad que quizás va a haber cosas que ya no vamos a poder comer las y nomás y nomás los ojitos nos van a llorar de acordarnos cuando se podía pero ahorita que se puede hay que disfrutar suces si híjole va a quedar este mango Efraín el puro huesito ahorita que esté preparado mira nomás mira nomás ahorita está gordito y lo vamos a poner a dieta se va a poner delgadito jajaja ya comiéndolo va a quedar el puro huesito mira hasta se me hace la saliva se me hace agüera que rico Efraín vamos a partir el limoncito vamos a poner un poquito de chamoy que delicia que delicia Efraín la verdad mira no necesitas ni siquiera salir fuera de tu casa aquí mero te vas a deleitar el ah pusiste a echarme tragos de saliva jajaja ay carajo en este caso le vamos a poner tajín que no quede picoso verdad Efraín si una cosa nomás normal normal que quede sabrosito si chile no verdad así está bien así quedo pues dale dale una pues les muestro mi gente bonita que así quedo el mango y así quedo miren así quedo el azay muy rico bien rico bien rico edad por cual te vas primero Efraín el que merece empezamos con uno y terminamos con el otro bueno vamos a mandar unos saludos Efraín vamos a mandarle saludos al tío Kiko al tío Kuku perdón y a la tía Aurelia también vamos a mandar saludos para la tía Angélica al tío Marcos al tío Rafa a la tía Lorena al tío Ubaldo y a la tía Magui también para Margarito y Juanita para Roxana y Johnny y para todos nuestros suscriptores para Araceli González o no Lucía González y para Araceli Polino Araceli Polino saludos para ellos también para la señora Francisca Martínez que nos ve desde San José para Lorena Cerrato que también nos ve también desde Paxingán y para todos nuestros suscriptores y de la misma manera pues este ustedes nos pueden pedir coméntenos si quieren que les mandemos algún saludito y en el siguiente este video podemos hacerlo con mucho gusto mandar saludos para su familia para quienes ustedes gusten de la misma manera se los hacemos llegar también para Aileen Gamero Gallardo Diana Gamero Gallardo y para Robin ok también saludos y bendiciones también para ellos para mis hermanas mis hermanos regálame la saludita de Efraín por favor porque aquí está este que se la pasen bien hoy y siempre y para todos todos nuestros suscriptores para Marlene Sánchez Teresita Sánchez mira ahora si así que va a escurrir ni que nada mira bueno bueno con permiso vamos a a probar el manguito mmmm delicioso bien delicioso me permite ya me embarré permíteme una servieta Efraín ya terminé toda embarrada bueno solamente cuando el que sabe que conoce que cuando uno come así se embarra bueno pues con tu permiso Efraín déjame darle otra mordidita ya que este era para ti déjame darle otra mordidita mmmm delicioso bueno pues con permiso de todos los suscriptores era para Efraín mmmm delicioso bien delicioso bueno pues aquí me tienen sufriendo no Efraín ahorita te voy a te voy a preparar pues miren así quedó también como ven así quedó mi azaí vean que ricura mmmm esto está delicioso esto está delicioso porque lleva pura fruta de hecho ya toda mi fruta ya estaba lavadita estaba en el refrigerador y todo está frío con esta calorcita ahora sí que nomás lleva lo dulce de la lo que es la fruta y un poquito de lechera que le puse pero vean vean que rico el coco mmmm no está tan dulce delicioso mmmm los invito a que ustedes también allá en casita lo preparen lo lo prueben y nos comenten y nos digan si les gustan o como les quedó pero la verdad a mí en lo personal para mí se me hace bien delicioso este este podríamos decirle este postre este azaí a mí me encanta espero que les guste nos vemos en el próximo video saludos y bendiciones para todos hasta la próxima 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 hasta la próxima